Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy tengo enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, y es que básicamente E3Scan aún no ha conseguido llegar a solucionar el error que lleva mostrando desde hace muchísimos años. Y todo ello tiene que ver con el suministro que tiene Shiba Inu, es decir, con el supply que lo han puesto de una forma incorrecta y que no tiene nada que ver. El día de hoy vamos a ver todo ello y por qué realmente no han querido llegar a solucionarlo después de tantísimas quejas que han sido enviadas por cientos de usuarios. Antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Al igual que en el canal de Criptomillonarios, en donde a día de hoy estamos subiendo un vídeo cada uno de los días hablando acerca de Shiba Inu, de Cardano, de XRP, de Luna y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que suscribiros para no perderos absolutamente nada y estar al tanto de todo lo que pasa en el mercado. Como vemos, nos comentan lo siguiente. El doctor Christopher Johnson, también conocido como Mr. LikeSpeed, presidente de LikeSpeed Crypto y asesor de Batideya, expresa su frustración por la continua visualización por parte de ZerScan de datos inexactos sobre Shiba Inu, algo que realmente no llega a pasar en otras criptomonedas, pero intuyo que a lo mejor no nos ven como un criptoproyecto serio y no nos están haciendo ni caso, porque ya incluso hasta Batideya se está llegando a quejar de todo ello. Como vemos, en una publicación del día de ayer, nos dijo que el suministro total informado por EtherScan para Shiba Inu es 100% incorrecto. Señaló que los datos de EtherScan aún muestran que el suministro total de Shiba Inu es de casi 1.000 millones, en este caso de los 999.98 billones de Shiba. El asesor de Batideya afirmó que esta información es completamente inexacta y según él, el suministro total correcto de Shiba se calcula restando los tokens quemados y enviados a la billetera de eliminación. De esa forma, pues puede llegar a poner el total del supply que tiene la criptomoneda, ya que los otros tokens son inaccesibles y no se pueden llegar a recuperar. Es decir, que en ningún momento ninguna persona va a poder llegar a coger y decir ¡Ey! Pues me llevo esos tokens de vuelta para casa, los vendemos y la liamos de una forma bastante grande. Pero parece ser que eso a EtherScan le ha dado exactamente igual. Y no es así porque directamente podemos ir a ver billeteras o cuentas como lo que viene siendo, en este caso, CoinMarketCap, en donde nos indican que tenemos 589 billones de tokens. Y en este caso, pues ya tenemos reducido todas las quemas que se han ido haciendo a lo largo del último tiempo, más también todo el dinero que se le estuvo llegando a donar al mismísimo Vitalik Buterin. Así que en este caso, aquí está actualizado. Pero si nos vamos a la página de EtherScan de Shiba Inu, ahí podemos llegar a ver exactamente el supply tan grande que llegamos a tener. Por cierto, estamos ya dentro de lo que son máximos históricos de holders. Nuevamente, ahora estamos 200 holders o así por debajo. Pero la verdad que es una locura todo lo que hemos llegado a conseguir. Después de haber conseguido estar en el rango del 1.400.000, llegamos a retroceder hasta 1.390.000. Y nos ha costado durante varios meses el hecho de conseguir volver otra vez a pumpear e ir llamando la atención de los diferentes inversores. Pero poco a poco, todo ello se ha ido consiguiendo. Y ahora, pues básicamente, volvemos a ser una de las criptomonedas con una grandísima comunidad y que, lógicamente, apoyan cada cosa que hace el propio equipo. En fin, volviendo a la misma noticia, nos comentan lo siguiente. Nos dicen, LikeSpeed dice, esa es la versión súper simple de las matemáticas. Simplemente pues riéndose de que no están haciendo bien ni siquiera su trabajo. Al momento de la publicación, los datos de Trescan muestran que Shiba Inu tiene un suministro máximo de los 999.98 billones de Shiba. Y la plataforma de análisis de Blockchain no indicó el suministro total y circulante de Shiba Inu. Además de Trescan, CoinGecko también afirma que Shiba Inu cuenta con el suministro total exactamente igual. Sin embargo, los datos de CoinGecko sí que muestran el suministro circulante ya reducido. Al igual que lo que podría llegar a ser, como en este caso hemos visto en la página de CoinMarketCap, donde ahí sí, también podemos ver cómo todo se ha reducido. La visualización inexacta del suministro total de Shiba Inu en Trescan y CoinGecko sugiere que ambas plataformas analíticas aún tienen que restar la cantidad de Shiba quemados desde el inicio del token. Es decir, que a día de hoy no lo han estado haciendo y gracias a plataformas como Shiba Inu y demás van a poder seguir raseando todo y cuánto dinero se ha ido eliminando y demás. Y no, lógicamente, lo tendrían algo complejo. Entiendo que a lo mejor no lo quieran ir reduciendo todos y cada uno de los días, pero sí que es cierto que podrían ir reduciendo todo lo que es las quemas que se han ido haciendo a lo mejor una vez cada X meses, cada mes, cada año o cualquier cosa por el estilo y al menos lo llegaríamos a entender. Para contextualizar, como vemos, Shiba Inu se lanzó en agosto de 2020 con un suministro de un cuatrillón de tokens de Shiba. Curiosamente, el suministro total de Shiba Inu se ha ido disminuyendo significativamente debido a las enormes cantidades de tokens quemados hasta el día de hoy. Al momento de escribir este artículo, se había incinerado 410 billones de Shiba, lo que deja a Shiba Inu con un suministro total de 589 billones aún por delante, los cuales es cierto que está muy por debajo de ese cuatrillón de tokens, pero hay que decir que seguimos con una cifra inmensamente grande que nos hace que sea bastante complejo, que el precio pueda acabar aumentando en cualquier momento. Y esto lo que está haciendo es que haya muchísima parte de la comunidad que esté bastante enfadada con Shiba Inu porque es en plan de vale, estáis sacando nuevos proyectos, estáis moviendo lo que sea, pero con las quemas, ¿qué hacemos para reducir el supply? Es que si no lo quitas del medio, el criptoproyecto va a seguir teniendo un precio similar a lo largo de todo el último tiempo. Pero al menos hay que reconocer que se ha ido eliminando parte de todo ello. Si bien las plataformas como vemos de análisis como CoinMarketCap han actualizado el suministro total de Shiba Inu con información precisa y exacta, otras como Etherscanic o Ingeko no se han proporcionado la actualización necesaria. No se puede dejar de enfatizar la necesidad de que las plataformas de análisis de blockchain proporcionen información precisa sobre actividades como Shiba Inu, ya que al fin y al cabo la gente empieza a adentrarse dentro del criptoproyecto y quiere ver el precio que tienen, capitalización, supply, y a raíz de todo ello hacer una regla de tres, es decir, vale, pues me interesa el precio, no me interesa, veo que tienen un supply muy elevado o cualquier cosa por el estilo y esto puede llegar a inducir a lo que son básicamente que hayan diferentes problemas y gente diciendo que a lo mejor no quieren acabar adentrándose porque tienen un supply muy elevado o por mil historias más, cuando ya hemos visto que se ha ido reduciendo. Y sobre todo en Etherscan, que es un sitio donde podemos ir a ver los holders que tiene la criptomoneda y que desde aquí puedes estar viendo todo el supply completo que tienen, algo que no debería de ser así. Como vemos, es de conocimiento común que siempre se recomienda a los nuevos inversores, que realicen la debida diligencia antes de invertir en activos digitales, en consecuencia los datos inexactos como lo que se muestra para Shiba en Etherscan y CoinGecko podrían disaudir a los recién llegados a invertir en Shiba Inu por lo que hemos dicho, porque ves un supply muy grande y dices ¿qué voy a hacer yo aquí invirtiendo en esta criptomoneda con todo lo que tiene si no va a llegar a nada en ningún momento de su vida? Y ahí pues pueden acabar pivotando a otras criptomonedas que nos estén haciendo competencia o que sean algo más interesante. Así que desde aquí, ojalá alguna persona de Etherscan o CoinGecko, que lo dudo mucho, puedan llegar a ver este vídeo y puedan llegar a solucionarlo. Lo que sí que podemos hacer es buscar y enviar algún tipo de mensaje a lo que viene siendo Etherscan o a CoinGecko poder contactar con ellos y desde aquí pues básicamente decirles oye, tenéis este fallo, intentar solucionarlo y a ver si entre toda la comunidad y demás conseguimos que todo esto lo acaben actualizando, ya que al fin y al cabo es algo que afecta directamente a Shiba Inu y que nos puede acabar perjudicando a lo largo del próximo tiempo. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que os podéis pasar tanto por el canal donde estáis viendo este contenido, Zetatrading, como también por el canal de Cripto Millonarios, en donde cada día subimos un vídeo hablando acerca de algún proyecto criptográfico e incluso hemos estado hablando de nuevas criptomonedas que lo han acabado triunfando y que han acabado dando unos beneficios muy pero que muy grandes, que han conseguido ya en las últimas 24-48 horas más de un 200 o 300% de beneficio. Así que suscribiros para estar al tanto y que podamos llegar a ver estas gráficas, cómo acaban pumpeando y dando esos ciertos beneficios. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.